Hola Cáncer, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, siendo esta la semana 16 de 2019. Iniciamos esta sesión como ya es habitual, desplegando la primera capa de Arcanos del Tarot, formato tirada astrológica 12 casas. Como 12 son las zonas del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, que el horóscopo de la salud de Arcanos.com analiza para todos los signos zodiacales. En este momento estarás viendo un enlace que aparece en tu pantalla, si estás en YouTube, si no, búscanos en Google como Horóscopo Salud, primer lugar a nivel mundial. Y esta semana el tema es el kéfir, el que quizá es el mejor probiótico de todos, tremendamente beneficioso para tu flora intestinal. Continuamos con trabajo, profesión, esta semana para ti, cáncer. Un superior te guiará, te mostrará el camino. Y no podrás fallar porque te considera pieza esencial dentro de la organización, pero estará dispuesto a mostrarte cómo se hacen las cosas. Trabajo, profesión, esta semana para ti, cáncer. Y esto ocurrirá, según se ve, con la mejor actitud de parte de este superior. El problema es que quizá tú puedas sentir que hay cierta intervención que te parecerá excesiva, pero vamos a ver si en verdad es así. ¿Qué nos dicen los dados georrúnicos exclusivos de Arcanos.com? Y mientras los vamos desplegando, te invito a que leas cada día el horóscopo de hoy de Arcanos.com. Siempre agradeceremos que Google nos considere como el mejor horóscopo de hoy. ¿Y qué tiene de diferente nuestro horóscopo? Que está formado por siete horóscopos temáticos. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Por todo ello, pulsa el enlace que estarás viendo en estos momentos en YouTube. Lee nuestro horóscopo cada día. Mira, que exista una intención oculta, escondida detrás, no necesariamente. Ahora, debes dejarte guiar en este caso porque, primero, que esta persona sabe más que tú, por algo ocupa el puesto que ocupa. Además que lo que busca es que el resultado sea óptimo, tanto para ti como para todos. Entonces, ponerte en una actitud de rechazo frente a ciertas cosas, la verdad, no tiene sentido alguno. Líbrate de esto. No te hace ningún bien y lo único que lograrás más bien es generar una imagen que, quien sabe a la larga, haga a este superior arrepentirse de ayudarte. No debemos llegar a esa situación. Recuperamos herramientas mánticas para ir al siguiente tema. Comenzamos ya con los amores, los romances, parejas. ¿Qué hay para novios enamorados, esposos de cáncer? En muchas cosas simples de la vida, en estas cosas comunes, en fin, en las que toda pareja tiene que acompañarse, parece que no han estado muy bien sintonizados. Hay muchas deudas al respecto. Pues mira, hay que pagar esas deudas. Amor, parejas, cáncer. Esta semana, novios enamorados, esposos. Nosotros comenzamos contigo, hombre de cáncer. Lo que pasa es que, en tu caso, puede que no sepas muy bien exactamente qué hacer, cómo complacer a tu pareja, cómo hacer que el día a día sea más grato. Y esto, básicamente, porque no has llegado a profundizar en sus gustos, sus preferencias, qué es lo que espera de la vida y del amor. ¿Esto es una tarea muy complicada? Pues no, para nada, en absoluto. Es solo que quizá tú mismo no te des el tiempo de hacer esto porque no lo consideres absolutamente necesario, no lo consideres imprescindible, y ese es tu primer error. Puede haber una lista más de errores que no debemos llegar a ellos. Esto tienes que corregirlo ya porque está generando decepción en tu pareja, que para ti sean cosas tontas, casi despreciables. Bueno, si lo piensas, no lo digas, para comenzar. Y ten presente que, oye, sería justo que para tu pareja las cosas que a ti te importen tengan la misma calificación, así que cuidado con eso. Muy bien, recuperamos dados. Runa, vamos ahora con la mujer de cáncer, amor. Parejas esta semana. Bueno, tú quieres, pues, que ciertas cosas cambien, pero la verdad no te veo con el ánimo, con la voluntad, con la fuerza, como para que esto ocurra. Parece esto quedarse en deseo y nada más. Y no solamente eso, sino casi como que quisieras que tu pareja se encargara de todo, ¿no? Bueno, mira, pues, esta desidia, porque es así, no se le puede llamar de otra forma, no le hace ningún bien a tu relación, ¿no? Por el contrario, puedes enfrentar situaciones futuras en las que no solamente se sientan ambos cada vez más tristes, más infelices, sino, pues, mira, tu pareja puede, quién sabe, terminar en brazos de otra persona. Por supuesto no quieres que esto sea así, y entonces, pues, hay que poner manos a la obra y hacer todo aquello que sea necesario para que tu pareja sienta que esta relación es lo que realmente necesita, para que sienta que hay protección, cobijo, apoyo, ayuda, un momento y un lugar al cual siempre quiere llegar. Es la idea. Agotado el tema romántico para las parejas de cáncer, recuperamos nuestras herramientas y nos preparamos para el siguiente tema, dinero, negocios. ¿Quieres aventurarte por nuevos territorios en cuanto a dinero, negocios, finanzas? El problema es que quizá no estés en condiciones de controlarlo todo en estas nuevas situaciones y nos sorprende que sea así, porque, total, si uno es una suerte de advenedizo, recién llegado, el nuevo vecino en el barrio, tiene que adaptarse a ciertas reglas. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, cáncer. Ahora, esto se complicará siempre que actúes guiado por tus propios criterios, mismos que, toda vez que eres nuevo, no necesariamente serán los más certeros, puedes cometer errores, pero tu adaptabilidad, tu deseo de cambiar y de mimetizarte con el entorno hará que todo sea más fácil. Pues como suele ser, donde fueres, haz lo que vieres. Es lo que tienes que hacer. Además que estas nuevas situaciones, estos nuevos entornos de emprendimiento, de negocios, parece que están permanentemente tocados por una hipersensibilidad. Todo el mundo aquí está como erizado, como siempre alerta. Entonces, no debes ser tú una presencia que se vea como amenazante, sino más bien como un estrecho colaborador apoyando los esfuerzos de otros. Porque esto donde vas, tienes que tener en cuenta que es eso, algo que implica el esfuerzo de muchos, una cuestión colectiva, que puede darse con algunos una competencia más feroz, seguramente, pero no en todos los casos. Por eso te digo, es un entorno muy especial con nuevas reglas y tienes que detectarlas al instante y adaptarte a ellas. Agotado el tema dinero, negocios, finanzas, para cáncer, vamos con el tema que cierra esta sesión. Amor para solteros. A ver, ustedes que están solos, ¿qué hay que hacer? Durante un tiempo tuviste una actitud muy interesante, de madurez, en fin, demostrando experiencia y tal, pero esto en nuevas situaciones que vienen para ti en el amor puede más bien ser un problema. Ahora se requerirá de ti una actitud más fresca, quién sabe, hasta cierto punto más inocente. Vamos allá. Amor, solteros, esta semana, cáncer, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Lo que pasa, y comenzamos contigo, hombre de cáncer, es que te vas a encontrar con alguien que lo que necesita es que le demuestren que todo puede ser distinto, porque ha vivido pues un pasado muy complicado, con una presencia en su vida que fue sumamente dolorosa. Entonces, tú tienes que demostrar que eres alguien que puede ayudarle a librarse de ese mal recuerdo, de esa infelicidad, de esa tristeza, de todos esos golpes tan duros. Y esto es algo que solamente ocurrirá si hay un acercamiento, como dije, inocente, limpio, puro, pero un encuentro hasta cierto punto de iguales, no una situación paternalista, como mira, yo soy más experto que tú, más grande que tú, pues yo te cuidaré, yo te cuidaré, yo te guiaré. No necesariamente va por ahí, sino más una cuestión más horizontal, no vertical, no de arriba hacia abajo, sino, como te digo, de iguales, iguales en incluso cierto dolor. Entonces, cambiando el chip de esa forma, podrás conectar con esta persona porque ten en cuenta que lo que ha vivido es muy duro, muy doloroso, como ya te dije, y requerirá de ti eso precisamente, luz, esperanza. Recuperamos los dados georrúnicos, la runa de apoyo también, y terminamos con la mujer soltera de cáncer. En tu caso, tú tienes una expectativa interesante con una persona que parece, hasta ahora, se mantiene como una amistad y nada más. Y esta persona, por lo visto, no tiene ni idea de que tus intenciones pueden más bien ser románticas. que pueden llegar a algo, sí, que pueden ser felices también, pero lo que vas a tener que tener presente es que es una persona de decisiones lentas en cuanto al amor. Seguramente, en el plano amical, ya le has conocido, pero todos somos distintos dependiendo de qué asunto va la cosa, en qué entorno nos movemos, a qué aspecto de la vida nos dedicamos y en el amor recién le conocerías y te sorprenderías gratamente por un lado y te desconcertarías por el otro. Pero bueno, mira, yo te digo que vale la pena ponerle a esto paciencia, ganas, tolerancia en ciertos aspectos, porque es una persona con una pureza de corazón que la verdad hará que todo valga la pena. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet cáncer hoy arcanos. A ver, déjame pensar. Esto es lo que he encontrado en internet sobre cáncer hoy arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial.